A tu amigo, ex-correligionario, ex-candidato tuyo de tu partido, de la gubernatura, Gerardo, antes de que me digas cómo lo ves, declaro ayer, fíjate, declaro que él no es un candidato oculto de Javier Duarte, claro que no es un candidato oculto, es un candidato visible de Javier Duarte, todos lo sabemos, y aún peor creo que de Fidel Herrera, digo aún peor porque compitió contra Fidel Herrera, supuestamente le ganó, supuestamente se la quitaron, y sin embargo atrás de Gerardo Buganza se ve la figura, la presencia, la mano negra del ex-gobernador Fidel Herrera, y se ve a Buganza como un empleado. Yo lamento mucho esta situación de Gerardo, un liderazgo que pudo haber construido desde el 2010, en otra situación, desde el 2004, pudo haber puesto un liderazgo independiente, y bueno, es muy lamentable su destape, ¿no?, utilizando los recursos propios del Estado, haber salido a ver ese video, que no lo ayuda en nada. Yo platicaba el domingo con Antonio Sola, Antonio Sola es un consultor ibérico del Partido Popular, y que había estado con Gerardo tanto en el 2004 como en el 2010, y en esta nueva aventura de Gerardo... Especialista en Guerra Sucia, ¿no? Sí, sí, él fue mi maestro en un curso en la Universidad Complotense de Madrid, y me decía, no, hoy no me ha consultado nada, se siente, ¿no?, va una tras otra. Yo creo que Gerardo, no lo entiendo, no sé qué quiera, si quiere protagonismo lo está obteniendo, pero en muy mala manera. Yo creo que él no supo cuidar el liderazgo que los ciudadanos de la Cusana le dieron en el 2004, ¿no? Y qué pena que la ambición, ¿no?, de estar ahí, querer figurar en una candidatura de dos años, o de cuatro, o de seis, pero que querer figurar a costa de lo que fuera a pasar. Y ahí yo creo que la familia, su familia va a estar en un dilema, entre Gerardo y su cuñado Juan Buenotorio. Ah, bueno, pues esa... Esa finalidad política que ha tenido siempre Gerardo y Juan Buenotorio, pues es... Ya, pero Gerardo siempre ha actuado... Mira, Juan Buenotorio, podemos criticarle muchas cosas. De hecho, en el 2004 yo creo que le faltó un poco de enjundia para buscar la candidatura. Yo creo que hubiera tenido amplias posibilidades en ese entonces Juan Buenotorio. Pero prefirió ser subsecretario primero, y luego director de Pemex con el presidente Fox. En cambio, Fugance, pues sí, se movió para ser candidato, fue primero senador. Sí. Sin ganar la elección, porque nunca ha ganado una elección de nada. No, él tiene 20 años participando en la vida pública de este país, desde ser, lo que fue regidor en Córdoba... Síndico. Síndico. Y ahí se viene a Jalapa y le ha ido muy bien, pero yo creo que ya en estos últimos 15 años, Gerardo ha demostrado otra actuación. No, particularmente en estos últimos cinco. Sí, perdón. Ha sido muy patético el papel de peón de la fidelidad y del duartismo. Y después en el video que los acosa, que las mafias... Sí, y ahora se pone a hablar de mafias, del poder, y se pone a quererse vestir de ciudadano cuando... Nadie se la cree, lamentable. Nadie le cree eso. Nadie le cree esa situación. Pero bueno, se presta el juego, ¿no? Ahora parece ser que es más serio el tronco que Bugance. No, definitivamente. Fíjate nada más a qué extremos hemos llegado. Un personaje de tan bajo pelfil como Renato Tronco tiene más legitimidad en su intentona por ser candidato independiente. Digo, tampoco, tampoco es para creérsela mucho. Claro. Pero si lo comparas con Bugance, por supuesto que es un candidato independiente más legítimo y más independiente. Yo creo que aquí nuestros compañeros, nuestros paisanos veracruzanos, le quieren jugar al bronco regiomontano, pero el bronco regiomontano tenía el apoyo del empresariado de Nuevo León, ¿no? Aquí vamos a ver cuántos empresarios o abarroteros quisieran apoyar. Además, el bronco regiomontano no era el secretario de gobierno de Rodrigo Medina, ¿verdad? Sí, claro. Pequeña diferencia. O sea, aquí lo que es increíble es que un sujeto que ha sido el secretario de gobierno en dos ocasiones durante esta administración, que también fue secretario de infraestructura, y que fue todo esto como premio a una traición, su partido, y al que era el candidato de su partido en el 2010, ahora resulta que está contra las mafias del poder, que está contra las componendas, que un personaje que recibió todo del pan, porque recibió todo del pan a cambio de nada, porque no le apuntó nada nunca, no fue un personaje de grandes luces, ni de ningún polemista importante. Fue un figurín bonito que era en la zona nacional. Ni eso, era un tipo que siempre fue antipático, pero bueno, a cambio de nada, recibió mucho del pan, y luego traicionó el pan. Y se vino a las 40 monedas que le dieron, fue la secretaria de gobierno un ratito, luego la de infraestructura, otra vez la de gobierno, y ahora resulta que con ese historial reciente, y con ese cargo que tenía ahorita recientemente hasta ayer, ahora resulta que se quiere vestir de ciudadano y que quiere combatir a las mafias, mafias de las cuales se les parte, importantísima, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera renunciado, que se hubiera ido dos meses a curarse del cáncer y todas esas cosas, y ayer por septiembre hubiera salido con su... En ningún momento, en ningún momento Buganza tiene la legitimidad para aspirar a una cuestión ciudadana. No la tiene. Sí, bueno. No tiene ni el prestigio, ni los antecedentes, ni la trayectoria, ni la legitimidad para aspirar a nada desde la perspectiva ciudadana ahora, ¿no? Que está de moda y que se puede optar por esa figura, porque tiene claramente el sello del duartismo, de la fidelidad, lo tiene claramente... Aquellos negocios de las patrullas, ¿no? Sí, de... Muchos negocios, mucho tráfico de influencias y de dinero, o sea, ¿de dónde sale ahora este señor, no? Con que es un candidato independiente, es de risa, y muy mal, muy mal, nos sorprende. Están desgastando... Porque a mí no me sorprende ya nada de este gobierno, pero muy mal que le hayan puesto todo el escenario, ¿no? Sí, sí. Y todos los recursos en la sala de prensa del Palacio de Gobierno, de la televisión oficial, los empleados de ahí, de la dependencia, para que desde ahí hablara de sus aspiraciones personales y para que desde ahí ahora se quiera vestir de ciudadano. Bueno, es realmente patético, es realmente indignante que nuestro diseño democrático, que nuestro modelo de democracia permita este tipo de personajes, este tipo de situaciones. ¿Y cuántos más van a surgir a lo largo de... hasta que esté la convocatoria? Porque es más, todavía no hay ni convocatoria, ¿no? No, no hay nada, pero ya está esto muy caliente. Sí, en el Jalití hay tres cartulinas de un X, Pito Pérez, se llama. Que también quiere ser independiente. Sí, pero ese sí, no lo conoce ni su mamá. Pues ese tiene más legitimidad de Buganza. Sí, efectivamente. No sé quién sea, pero te aseguro que es un candidato ciudadano más legítimo. Efectivamente, que viene sin trayectoria, sin pactos, sin compromisos, sin estar amafiado y que ha hecho sus cartulinas y los está pagando ahí en el Jalití. No me acuerdo el nombre, o sea, le tomé la foto porque se me hizo muy interesante, de alguien que ahora sí surge de las bases y que dice yo también quiero. Bueno, pues sí, pues sí, se ha prestado ya hasta la chunga esto de las cantidades. No, no, pero a Buganza le ha ido muy mal, ¿no? Todo el mundo lo ha criticado, ha sido... Le ha ido muy mal, depende desde qué perspectiva lo quieres ver. Si lo quieres ver desde el punto de vista de cómo lo está recibiendo la gente, pues yo creo que sí. Lo está recibiendo mal porque para nadie es un secreto. ¿Quién lo está cilindreando? ¿Quién lo está financiando? ¿No? Sí. ¿Y cómo le va a hacer para sacar las firmas? Pues bien fácil. Sí, ellos tienen toda la operación. Tienen toda la operación. No, en ese sentido le ha ido mal. Bueno, pero desde el punto de vista del montón de dinero que deben estarle dando para hacer su numerito... Hasta yo lo envidio. Pues claro. No, en ese aspecto le está yendo re bien. No me quedan también en la chada. En ese aspecto le está yendo re bien, como le ha ido re bien desde que hizo su trabajo sucio contra su ex partido. Sí. El tuyo, el PAN. Se encargó que... Sí, de que llegara o no llegara Miguel Ángel Yunes. Así es. Sí, a ver que... Ahora, se ve que él está invirtiendo un buen billete. O que le estamos invirtiendo. Sí, porque son recursos del Estado, ¿no? A Gómez Leiva, ¿eh? Sí. A Gómez Leiva ya lo entrevistó en su espacio, en las mañanas, en Radio Fórmula. Y ya está escribiendo de él, que tiene un buen perfil. ¿Cómo se ve que la lana de ahí de la dirección de administración de la Secretaría de Gobierno estaba fluyendo para eso? Ya no, porque ya... Incluso ayer me comentaban que era titular de esa área, Manuel de León Maza, que lo fue durante toda la administración prácticamente. Ya dejó el cargo. Vaya. Porque ya era hora, ¿no? Porque llegó Flavino y él trae su propia... Personal. ...dirección de administración. Una señora de nombre Clara Suárez, si mal no recuerdo. Pero, evidentemente, de ahí... Este de León Maza también tiene su trayectoria desde el Kirinato, ¿no? Sí, cómo no. Tiene ya muchos años. Sí. Son tipo eficaz para la operación financiera y política. No es muy... No se nota mucho como otros. No, no, no. En bajo perfil, pero... Se mantiene en el bajo perfil, lo cual, pues, habla bien de que sabe hacer su chamba. Pero sí, sí es efectivo. Qué suerte a Flavino otra vez, ¿no? Sí, hombre. Es un hombre que ha dado resultado. Yo lamento mucho lo de Xochín. ¿Por qué lo lamentas? Porque es 60, ¿no? Ah, sí, 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 es maestro, marca Callejas Arroyo. Sí, es concubina, ¿no? Pero, mira, independientemente de eso, no, no, no. Políticamente. Políticamente es de ese grupo. Pero, mira, al margen de eso, que es algo muy sabido, la maestra tiene... ¿Trayectoria? ...trayectoria, tiene sus méritos, o sea, conoce el sector, lo conoce bien, ha estado ahí siempre. Sí. ¿No? Entonces... Desde Enrique Cerrado también creo que ha estado ahí. No tanto, pero sí, sí me parece un... Pues, un... Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Una decisión acertada del gobernador. Sí, lo que es una gente que viene del sector, que viene... Porque conoce el sector y lo conoce ampliamente. Sí, tiene una trayectoria, la señora. Sí. ¿Tro que en los últimos setemios ha estado ahí? Sí, sí, tiene varios años ahí, ha estado en diferentes cargos. Oye, aquí está Rafa Morales, que nos va a platicar de los deportes. ¿Con quién va a jugar? Con quién es. Con Panamá.